UN AÑO TRABAJANDO PARA VOLAR CUATRO MINUTOS Un año trabajando para volar cuatro minutos, ¿no es increíble? Listos cuando lo indique, señor. Bien, es hora de averiguar si... Hay una infracción en el perímetro. Gracias. Boss Lightyear, Bitácora. Luego de todo un año varados en este planeta, nuestro primer vuelo de prueba está listo. Llevemos a todos a casa. Suerte, Capitán. Todos contamos con usted. Entendido. Hola, Boss. Yo soy Sox, tu robot personal de compañía. Nos está persiguiendo un... Un robot gigante. ¡Corran! Eso fue súper aterrador y me arrepiento de estar contigo. ¡Boss! ¡Boss! Puedo emitir sonidos para dormir. Tengo varias opciones. Noche de verano, paraíso oceánico, cantos de ballenas... No, no. Solo un ruido de fondo. Como digas. Descansa, Sox. Descansa, Boss. Descansa, Boss. Un Cuentas, Luc. Gracias.